Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren bendecir a nuestros amigos en Israel? Levanten las manos. Mire, entonces si usted me acompaña, pastor, hay un gasofilazo, una canasta, algo por ahí. Ahí está, pásenle uno, nada más aquí uno. Y vamos a hacer algo, no saque nada, vamos a hacer algo especial, ponlo acá, hermano. Vamos a orar para que Dios bendiga su vida. Esta noche le voy a pedir al pueblo que no, no es una propina, no es una limosna, no es lo que le sobra. En México tienen una costumbre que cuando usted va a una tienda, usted se parquea el carro, un parquero, ¿no? Y uno saca lo que le sobra, la feria que le sobra. Vamos a dar a Dios, conforme usted ha sido bendecido por medio de Israel. Si usted cree en su corazón que Israel nos dio a los profetas, la Torá, los mandamientos, la Palabra, el Evangelio, Jesús, todo, Jerusalén, Israel, bendice esta tarde. Pasen todos los que quieran en la medida, pero nunca más de sus dos dolaritos. Hago un esfuerzo grande esta noche. Como reyes estoy amando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares. Pero si usted esta tarde ha sido bendecido y puede dar cien dólares, levante la mano. Yo quiero mandar una ofrenda de unos mil doscientos para él mañana. ¿Hay alguien que pueda dar cien dólares? Es voluntario. Pero Dios tiene más que darte que tu creación. Gracias. Dios no se queda con nada. La gente a veces dice, cuando usted trajo gente de allá, cuando viene por un coño, te paga seis mil, siete mil dólares sin ningún problema. Esto es para bendecir a un siervo de Dios que está en la tierra de Israel. ¿Cuánto más Dios le ha bendecido? ¿O no le ha bendecido Dios? ¿Alguien que pueda dar cien dólares, se tratar? ¿Le bendiga? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Le bendiga? ¿Le bendiga? Lo que pueda dar esa ofrenda, tráelo en este momento. Tráelo. Y yo por fe voy a tocar en eso como mil doscientos por fe. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas, a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta. No dice nada. Eso no es íntegro. Esto no. Usted lee en la Biblia. Dice, yo puse de mí tesoro personal. Dice David. Los príncipes dicen, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron. Porque son los príncipes. Porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo mil dólares, pero tengo un carro. Tengo un brillante. Tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que ha sido bendecido? ¿Quién quiere bendecir? Dios te bendiga, Luis. ¿Alguien más? Sí, un cheque. Ahora, escuchen. Si usted no vino preparado y quiere poner ofrenda en una tarjeta de crédito o de débito. No importa. Yo tengo ahorita que salga una magia pequeña. Le damos un recibo de ministerio. Puede correr su tarjeta plástica. Débito o crédito. ¿Alguien puede hacerlo también? Puede hacerlo en él. Le va a bendecir Dios grandemente. Amén. Dios le bendiga. Traiga la ofrenda. Traiga lo mejor que usted pueda. Traiga el nombre del Señor. Venga para acá ahora. No se defiende nadie. Bendiga en el nombre del Señor. Que Dios tiene más que darte que tú que recibiste. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras. A quien Dios está llamando a dar 500 dólares. 500 dólares. Si este eres tú. Ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá. Y los de 1000 acá. Su cheque su. ¿Eh? Si usted no vino preparado y quiere poner ofrenda en una tarjeta de crédito o de débito. No importa. Yo tengo ahorita que salga una marca pequeña. Le damos un recibo del ministerio. Puede correr su tarjeta plástica. Débito o crédito. Pero eso no vale 1000 dólares ni 500 dólares. Entonces, espérate tantito porque todavía no estoy amando eso. Ok. Santo. Voy a orar por los príncipes. Y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás. Que obedezcan a Dios como quiera. Vamos a orar. Padre de gracias te damos. Por esta bendición. Por esta ofrenda. Multiplica. Bendice tu pueblo. Prospera tu pueblo. Abre la ventana de los cielos. Y derrama bendición que sobreabunde. Te adoramos. Te bendecimos. Te bendecimos. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita. ¿Quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con íntegro. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque. No es promesa. Perdón. Dirección. Ok. Bueno, no está sembrando su casa. Gloria al Señor. Venga, dele al Señor. No se me quede nadie. Quetzales, pesos, lempiras, poro, cadenas, títulos de casa de Carlos. Hola, Señor. Mire, antes que termine, antes que se me olvide. Tenemos unas películas. El ministerio, unos videos tremendos de mensaje. Y tengo las tres películas en un hermoso paquetito que vienen de Jerusalén. Miren, miren qué bonito. Es una bolsita muy hermosa. Hermano. De Jerusalén. Esta se la voy a regalar al pastor. Amén. Si quiere, si no, no le regalamos nada. Está bien. No, está bien. Y ahí le estamos regalando Jerusalén y unos camellos ahí están muy bonitos. Adentro hay unas tres películas muy bonitas del ministerio. Si quiere llevarse esta bendición solamente por 20 dólares, las tres películas con todo el paquete. El último libro que Dios me permitió escribir se titula Apostasía. El último libro. Tremendo libro sobre todo lo que es relacionado a la herejía, falsas profecías, doctrina diabólica. Todo está aquí metido en el libro de Apostasía. Le va a impactar este libro tremendamente. Y el libro también lo puede llevarse por 20 dólares. Si lleva usted esto y lleva usted el libro, todo por 40, le regalo esto. Así que si usted desea, si usted quiere, le vamos a dar, le regalamos la bandera con esto. Llévese las películas, el libro y un abrazo de los judíos sudados y le regalamos la bandera también todo regalado. Y en vez de 40, 39, 99. Amén. Dios le bendiga.